Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mari y soy parte de tu iglesia, Calva y Rosarito. Bienvenidas a las buenas noticias de hoy. Seguimos con nuestra nueva serie, Las Promesas de Jesús. Ha sido de gran bendición compartir contigo cada promesa de nuestro Salvador. Hablando de promesas, me hace recordar una historia de una promesa que un día un padre le dio a su hijo y le dijo, Hijo, cuando yo sea viejo y me pensione, todo lo que ahora tengo y lo que llegue a tener será para ti. Ese padre se ha dedicado a acumular bienes, bienes materiales, tiene un super departamento, un carro del año y muy buen dinero en el banco. Ese padre no sale de vacaciones porque no quiere malgastar su dinero, porque ese dinero será para su hijo. Él se ha preocupado tanto por tener un futuro para su hijo, se ha afanado tanto por pensar por el día de mañana, que no se ha dado cuenta en qué momento Satanás le robó a su hijo al mundo de las drogas, al mundo de la maldad, al grado que ese padre, su propio hijo, lo ha golpeado. Le encanta robar, no tiene necesidad porque lo tiene todo con su padre. No le gusta la escuela, no le gusta trabajar. ¿Para qué? Si su padre lo saca adelante. Este padre perdió su tiempo afanándose por el día de mañana y se olvidó de lo principal, de buscar a Dios, de guiar a su hijo en los caminos de Dios. Dios se preocupa tanto por el futuro que no vive el presente. Nuestro Señor Jesús nos dejó su palabra para guiarnos, para prepararnos, para que no nos pase lo que le pasó a este padre. Bueno, hermosa, te invito a que me acompañes en la lectura en Mateo 6.34. Vamos a ver qué nos dice. Nos dice, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, basta cada día su propio mal. Nuestro Señor Jesucristo nos menciona, versículos atrás, que nos dice que no nos afanemos por el que hemos de comer o que hemos de beber. Nos invita a que miremos las aves del cielo. Ellas no siembran y no cosechan ni guardan alimento. ¿Por qué? Porque nuestro Padre Celestial las alimenta y nos dice, ¿acaso no valen más ustedes que ellas? También nos dice que no nos afanemos por el que hemos de vestir. Nos dice, miren los lirios, no trabajan, ni hilan, ni Salomón con toda su gloria se vestía como ellos, como los lirios. El Señor sabe nuestras necesidades. Él sabe lo que tú necesitas y nos anima a que busquemos primero el reino de Dios y su justicia. Y nos promete que todas esas cosas no serán añadidas. Él sabe que necesitas tú. Nuestro versículo principal nos dice que no nos afanemos por el día de mañana, porque suficiente tenemos con lo que nos está pasando el día de hoy. Que no te pase lo que le pasó a este Padre. Que no se preocupó porque se preocupó qué vestirá su hijo y por darle todo a manos llenas, por acumular bienes, para el día de mañana, por acumular dinero. Y el día de mañana quizás no llegará. Y cuando se vayan de este mundo no se llevarán nada de lo acumulado. Y lo que es peor, no estarán en la presencia de Dios, sino lo buscan el día de hoy. Te invito, amiga, a que tengas a ese Padre y a su Hijo en oración y que el Señor los alcance el día de hoy, porque quizás mañana sea demasiado tarde para los dos. Hermosas, nuestro Señor cumple sus promesas. Así que búscalo. Él te promete que lo encontrarás y si lo pones como tu prioridad en tu vida, Él cubrirá todas tus necesidades. Deja de preocuparte. No te afanes por el futuro que tú no conoces. Tú no sabes cuál es la voluntad de Dios para mañana. Nosotras, como cristianas, debemos vivir conforme a la palabra de Dios, descansar en Él. El que sea Él el que lleve nuestras cargas. En su palabra nos dice, vengan a mí todos los que estén cargados y yo los haré descansar. Pon en sus manos a tu esposo, a tus hijos, tus aflicciones, también tus alegrías. Que sea Él el que dirija tu vida. Búscalo con todo a tu alma, con todo tu ser. Él solo te está esperando a que tú le des permiso de entrar a tu vida y a tu corazón. Y la promesa es que si tú confías en Él, Él se encargará de toda necesidad, de todo temor. Y esas hermosas fueron las buenas noticias de hoy. Gracias por acompañarnos en esta serie. Bendiciones. 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 Bendiciones.